¡Suscríbete al canal! 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 ¿Te gusta la mujer mexicana? ¡Suscríbete al canal! 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 para ustedes no mames pésame tu mochileja para que no te estalbe que las vea ellos para que no haya bronca vale pendejo sirve para algo párate en la esquina hija de aquel lado otra más una más a huevo es más que diga diga esa persona yo le entro el desmadre a ver una mujer la colombiana ¿de dónde eres Cali? Veracruz sigue tragando gorda ah chingas son tres párale de Vizcali hello my friend hi hello yo 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 de Lentes where are you from? eres belga yo también yo también ¿me gusta México my friend? ¿haben español? hija ¿qué chingas es ahí? van de aquel lado ay se han pendeja ni porque tal Lentes come on my friend come on ah huevo ya cayó otro dos a ver quién es más belga si él o tú hello my friend saluda a la belga saluda a la belga jajajaja es belgica jajajaja otro mexicano otro otro un mexicano ahora un mexicano para que sea desmadre ¿quién es un mexicano? que diga yo no entro a desmadre no no tenga miedo espérame espérame no porque espérame espérame un hombre yo lo voy a escoger es que no mames está puteado México vengase jefe vengase vamos a desmadre vengase para que sea hija vas a tener mamá nueva ahorita dice bien sí la otra está puteada ya ¿cómo se llama señor? martín salud de la belga salud de estados unidos ok van a hacer lo que va a hacer mi amigo martín repeat repeat my friend así entiende ¿verdad? repite lo que va a hacer mi amigo ¿sale? y tú repeat ustedes si me entienden pendeja ¿no mames? yo pensé que también eran extranjeras de suyo más pinche guajaca y es que nada nada cierto apágate sexy mi amor sexy mami ¿cuándo él tienes? 18 18 ¿cuál menor de edad pendejo? pinche gordo rompe calzones 21 ya están grandes tú ya descasada ya sabes apágate sexy hija sexy mami fíjate sexy 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 vela ahí se ven más pendejas ¿sale? ¿cuál quieres de las tres? rápido escoge una ¿cuál de las tres quieres? ¿cuál? ¿una, dos o tres? escoge una una para que les dejes uno de esos la del medio ¿cuál quieres tú? la de rosa la quiere rosa ni pedo viene la juventud para usted vamos a ver quién de las tres mujeres se enamoran a los jóvenes si las mexicanas al joven mexicano o a los extranjeros ¿va? antes de empezar con mi show regálame un fuerte aplauso y me comprometo a echarle ganas fuerte las manos las mujeres los van a provocar con la música ¿sale? ¿sale que ven? su último brinco el día de hoy ¿quién empieza primero de las tres rápido? ¿quién empieza primero de las tres? ¿vaya para acá? vámonos sexy mi amor al ritmo de la música todos con las palmas para que se pongan chingón si no saben caminar sexy yo les tendrían ahorita ¿va? échale música DJ vámonos vámonos sin que se marca no aplaudan vámonos ¿vaya para acá? ¿cómo se llama chingón? ay señor ¿a dónde vas? provótalo no, no me la quiten espérame, espérame ponte ahí hija ponte ahí fíjate ¿Cómo debes de provocar un nombre? Checa, mami Perra, mamá, ¿sí o no? En la chamaca Perra de tu mamá Ay, sí, perra, mi mamá ¿Ya están? Vámonos, enséñales, hija de Iscali ¿Cómo se provoca un nombre? Bueno, por un caso Ella, sí Vámonos Sí, sí, la ganó, pero de uno Palmas Sí, con un batido ¡Vámonos! Vámonos, espérame, espera ¡No, chidiesa! Toda de esa huevo, mi bonás Vete pa' allá, hija ¿Vámonos, cómo, hija? Así chingona, vale mal ¿No tienes novio? Ni tendrás si sigues así Ahora, vámonos, ¿de dónde vienes? De Acatepec Fíjate cómo roban a Acatepec Por vocación o no, veis yo ¡Vámonos! 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 Y en tu cara, papá ¿Qué es? ¿Qué tal? ¿Bien? Hasta el pelo te brotó, mira ¿Qué tal, bien? Ya le pregunto mejor Les voy a enseñar Cómo deben de provocar a un hombre, ¿va? Yo la voy a hacer de mujer La voy a hacer de mujer Para que vean cómo tienen que hacerlo ellos, ¿ok? ¿Sale? Venga, la madre Ábranse Si están abiertas, ya no Y no se quitan Párate pa' acá, mi amor ¿Usted aquí para que me agarre el micrófono? Nada más, por favor ¡Miche, viejo! ¡A la chingana! Ponte aquí, hermano ¡Chin, mamá! ¿Tú por qué? ¡A la chingana! No, 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 no Vale, pues Ahora sí La voy a hacer de mujer Yo ponme una música chingona así de mujer Para aprenderme y provocarlos, ¿no? ¡A la chingana! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Mujeres, me veo culera así? ¡Sí! ¿Así se ven pendejas? Aquí voy a provocar a los tres, al que baile mejor. Voy a poner música, se va a venir bailando hacia el medio, luego el güero, luego al último el otro güero, ¿va? Al que baile mejor, ahí se lo provoco. Pongo una música chingona para ellos. Yo la voy llamando, ¿ve? Sienta la música. ¡Y todos salimos a la música, por favor! ¡Vámonos! ¡Y todos salimos a la música! ¡Ya, ya! ¡Me chingo a la verga! O sea, así se llama, vergada, ya, Bélgica. Por eso me chingo a Bélgica, mejor porque sí. Y digo, me chingo a la verga, ¡ay, dame un cacho! ¡Háganse para atrás! Me voy a ir bailando, primero me voy a chingar al güero. ¿Canadá? ¿California? Me voy a ir yo, te vienes tú, nos venimos los dos, y eso es todo. ¡Ay, yo también me quiero venir! Lo que hago yo contigo, ellas tres lo van a hacer con ustedes, ¿ok? ¡Ay, jefe, contado! ¿Te gusta el muchacho? ¡Ah, sí! ¿Te ha hecho? ¿Sí? Valió mal, pero rápido, ¿eh? Agárramelo, hijo. ¡Ay, Dios mío! ¡Arriba el bastimento, Dios mío! ¡Atitud, atitud, atitud de marico, atitud! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Dicen, mamá, ese no gorda en la otra. ¿Qué van a decir? De noche, de día, arriba la putería. ¡No! ¡Vámele a ellos! ¡Vámele a yo, bueno! ¡Pedras, pedras, eh! Despacito, mamá, sé que te va a vestar, despacito, mamá, sé que te va a encantar, muy bien. ¡Vámele a ella! Despacito, mamá, sé que te va muchísimo, tú담, tuve, arrua, subvencito, va a bailar. ¡Gracias! ¡Gracias! Hey, ríete, pendejas, si vas a calar ahorita Tu lo mismo con ella Te la chingas Jefe Un año al bote My friend Va a sentir pelos Con todo Su esposo, ¿no te enojas? No, es más, para que no te enojes Ven por una coca, ¿no? Vámonos Lo van a hacer mis amigos Pero mira Ve cuánta gente hay No me digas sí, no me digas no Demuéstramelo con un aplauso ¿Te estás divertiendo? Ahora fíjate, tú eres el juez Fíjate quién está alrededor tuyo Y fíjate cuánta gente Se va a ir al escuchar Se llama la palabra cooperación Si no traes una moneda No traes un billete No te vayas, quédate Vale más tu presencia que tu dinero Ven papi Papi, ven Bueno, ahorita Es mi hijo Sí, es mi hijo Picolín Junior Miren Si no traes, quédate Amigos de Estados Unidos Los Ángeles ¿Crees que me estoy ganando Una moneda o un billete honradamente? Un billete o moneda ¿Crees que me he ganado honradamente? No, no, no Ellos Tú no, ellos ¿Crees que me lo gané? ¿Crees que me lo gané? ¿Crees que me lo gané? Ahí está Prefiero hacer esto Que parame a tus espaldas Sacar un cuchillo Y quitarte lo que llevas a tu bolsillo Oye, ratón No se conforme con quitártelo Si traes te pica No traes te pica Eres puto Ya te rayaste Pues ya ve quien dice Payaso, yo quiero ver Cómo se lo chingan ellos A las chicas Yo te regalo esa moneda Ese billete Tú le pones precio a mi show Pero si no hagas eso Mira, como el chavo con su novia Pido cooperación Vámonos a la chingada Ya va a temblar Quédate Vale más tu presencia Que tu dinero A mí tu pinche dinero No me interesa Me interesa Tu risa Tu diversión ¿Sale? ¿Quién levanta la mano Y te regalo ese billete? Mira Ahí está el primero Mira acá Bueno, empezamos con la dama Uno Gracias, mi amor Que Dios te bendiga Ahí está el primero Uno Dos Qué perra Síguele, mi chachamaco Van tres Van cuatro Van cinco ¿Me pasas mi dinero? Van seis Ay, la niña Me debes diez, eh Van seis Van seis Van siete Van siete Ay, chingada madre Van ocho Rápido Van ocho Y acá está Espera, mija Lo jodido es al último Ocho Nueve Van nueve Ay, Dios mío ¿Quién? ¿Cuál niña? ¿Cuál niña? ¿Cuál niña? Levanten la mano Que no veo Ah Nueve Ah, ah, ah Diez Mira acá Once No mames Camben de color Doce Ya están repetidos Trece 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 ¿Me pasas mi dinero, por favor? Rápido Ay, gorda Ay, gorda Catorce Hola, mi amor ¿Cómo estás? Ya llegó mi novia, América ¿Quién es tu novio? Gracias Toma, cana Yo también te compero Ahorita van a ver Por puto Ahorita van a ver Toma, cana No, macho Quién es el puto, hija? No, 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 no ¿Quién es tu novio? ¿Quién es tu novio? ¿Quién es tu novio? Gracias Gracias, que Dios te bendiga Mira, acá hay otro Mira, qué bonito Veinte 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 Los de los cruceros Su fianza, por favor ¿Nadie más? Mira Ya Ya, pendejo No me digas pendejo De por sí ya no veo Veinte Voy para allá A ir allá La niña Ay, Dios mío Sus zapatos Te no me dejan correr Tengo esto Y los chiquitos Gracias ¿Tienes por qué te alivianes? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Nadie más? Ya te dan Espérame, pásame mi gorro Mamá Pola Bellísima Mamá Pola Que yo te pico la cara La cara ¿Quién más? Mira, el niño Vamos a una cosa ¿Por qué no todos tenés billetes? Regálame lo que puedas Lo que traigas Una moneda de diez Cinco, cuatro, tres, dos, uno Un centavo Dámelo de corazón Voy a pasar Carnal En lo que ellos Se chingan a las chavas Yo voy a darme una vuelta Por esa moneda Pero un favor te pido No traes Quédate Vale más tu presencia Que tu dinero ¿Me está firmando el de la cámara? ¿Para dónde va el video? Tlaxcala ¿Eh? Tlaxcala Tlaxcala Un saludo para los amigos De Tlaxcala Vamos para ahí La próxima semana Cuídense mucho Bienvenidos Gracias I love you Su fun y yo Claro que sí Mis amigos Prueban mi compañero Ya se voló la cocina No, pendejo Así hablo ¿Quieres que hable Un chicolín? A ver, güey Señores Vamos a comenzar A ver Pinche payaso Sin gas ¿Sin gasolina? No, sin gas A tu madre No te digo nada Oye, ¿quién? El cine cuando se fuera Oye Te mandó saludar La Jenny 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 ¿Ya viste cuál es el cotorreo? Ay, güey ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Dejale Atrás del muro, güey No mames Pinche tronta Marihuana ¿Sí o no, amigos? ¿Quieres que paguemos El pinche muro? No mames No le pagamos A copi ¿Quién quiere Que paguemos El muro? Mira Te digo Estaba platicando Hace rato Y sigue la gente Diciendo Que somos groseros No ¿Quieres ver A un payaso grosero? Vete a ver Al puto este De platanito Levante la mano ¿Quién conoce A platanito? ¿No conocen a platanito? Se los presento Ahí traigo una foto Ese güey es más grosero Que nosotros ¿Cuánto cobran Por ver a platanito? ¿Cuánto? 500 pesos Hace una pinta Seña así Mira ¿Qué significa? Chupame los huevos Hasta en coro Mira Y pagas 500 balos Por un chúpame los huevos A mí dame 50 Hago que el pinche Picotín Picotín te lo chupes De volada Mejor tú güey Me conviene Pachinga ¿Por qué? Ya no lastimas No tienes tiempo Pachinga No va a mal ¿Ya viste lo que es El cotorreo? ¿El sentiente Nos acompaña mi amor? Ah que tienes La de veras ¿O no te casas a la otra? Ah tú eres de Colombia Hija No traes un encargo mío Eh 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 A ver Hemos dos entonces Eh Hemos dos chicos entonces ¿Quieren los dos? A los americanos se fue Eh Hinch Pelón cabeza de clavo Hinch Güero cachetes de berija Chueca Mira qué bonito es Tú eres de Colombia amiga y te gusta México Más te vale mi reina Somos un chingo eh Yo yo vivo por ahí cerca Güey ¿En dónde? Eh Sí A ver Eh Vente verga ¿Cuándo ha venido? Ni pedo señor Se va a chingar a las tres A ver Usted no es bueno No mames Usted en vez de venir Se nos va No mames Dice que todavía Mi dinero A ver Mira parece aquí en medio ¿Quién de las tres Quiere que pase primero? Ay Uuuu Ni pedica ¿Está en zor? Sí Si no vas a enseñar A tu pollillo Oye A ver Tú lo vas a provocar A ver Viene la música Y se escucha Así Gracias Mi amor Colombia Viene la música Despacito Mami No sé No vas a enseñar Despacito Párate ahí Párate ahí Párate ahí Párate ahí Párate ahí Párate ahí Hay que bailar sensual hija Tú parece que te vas cagando en el camino No mames No mames No mames A ver Sensual ¿Dónde eres tú amiga? Ay güey No mames A ver Viene Y así bailan Este es Catepec Claro Mueve Dale Vamos Despacito Mame De la boca Mueve Dale Paso Bancito Vamos a bailar Vamos 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 Tranquilo Pinche viejo No mames Usted no más Quede separado Ya lo tiene que provocar Güey Ok Madre Viejo No A ver Pásale Vaya No hay dos Chavas A ver Ahora vamos a ver Al de Veracruz Estás bien guapa Mi amiga No le engañé A ver Veracruz Baila Así Despacito Mame Yo sé que te va a encantar Mueve Dale Despacito Mami Yo sé que te va a botar Mueve Dale Paso Bancito Vamos A bailar No hay dos No hay dos No hay dos No hay dos Espera 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 Cierra la boca Pendeja Ese güey De la oreja De la masa Sí A ver Regalen por favor Si hay señores A ver A ver A mi amiga Pásale para acá Vamos a darles un fuerte aplauso A los concursantes Y antes que nada Dale un fuerte aplauso Al señor Que a su edad Todavía viene a Chaco Torreo Gracias padre Nunca somos viejos Lo que se arruga Es el cuero El corazón nunca Que Dios me lo bendiga Te entrego a tu papi Si entero Sí Pero te desmadro Ya no hay refacción Para ese modelo El aplauso para la chica Que también se pasaron Mi amiga Señores Te gustó Mi Cotorreo No te vayas Vienen a continuación Unos compañeros Que vienen de visita Quiero que los recibas Con un fuerte aplauso Ellos son ¿Cómo se llaman? Es que no los conozco La verdad A mi niño Dije Me das permiso De trabajar La plaza es abierta Para todo lo que venga Y si ve que ustedes Ven trabajo nuevo ¿Cierto? Vamos a dar un fuerte aplauso Recibelos Con un fuerte aplauso Él se llama ¿Cómo te llamas? Gufi Gufi Animal Gufi Animal El aplauso para el animal Gufi A secas Gufi a secas ¿Mi cantita de agua? Gufi me lo a seca No Preséntame Con flores Ah Senpazuchi Ruda No, Tarugo Como cuando fuimos a Hollywood Ah Chingo Te presento Nunca he ido a Hollywood Normal Normal No queremos nada Gracias Que no queremos Que no queremos Venga No Ay mi suegra Sigue vendiéndola Es la mamá de América ¿Verdad que es tu mamá? ¿Quién es el puto? Te hablan Quiero que recibas un fuerte aplauso Él es Gufi Suelta las palmas Vámonos